Las políticas anti-migración que ha planteado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han causado miedo en la población hispana que vive y trabaja de ese lado de la frontera norte. Sin embargo, los migrantes mexicanos continúan trabajando apoyados por sus jefes. Ante las deportaciones, los con nacionales mexicanos buscan tramitar una matrícula consular que los ampare. La matrícula consular sirve como identificación aquí en Estados Unidos, al igual que en el pasaporte, aunque en estos casos nos ayuda más la matrícula consular, bueno en mi caso porque ya tiene una dirección de aquí y en el caso del pasaporte ponen un poquito más de perros por el hecho de que no viene una dirección. El año pasado mi pareja vino a tramitar una matrícula consular y las citas eran de un día para otro. Ahorita la diferencia es de que hablas para sacar una cita y tardan hasta una semana para que te la den. Lo que pasa es de que antes los con nacionales no las estaban solicitando, no le daban prioridad solicitar un documento aquí en el consulado, a diferencia de que ahora que se implementaron las políticas del nuevo presidente. Con información e imágenes de Javier Lira, enviado Notimex.